Se trata del Capitán Carlos Vargas, con un largo recorrido en la Fuerza Pública. Desde esta semana es el nuevo jefe cantonal en Pérez Celedón. Un reto para este hombre quien tiene un gran cariño por esta zona que conoció años atrás. Es un reto importante, el cual se me presenta dentro de mi carrera policial, que son muchos años de estar dentro de la Fuerza Pública. Y vamos a trabajar siempre de la mano con la ciudadanía, y tratar de hacer que haya un mejor trabajo. Es el compromiso nuestro en lo que corresponde a Fuerza Pública. Seguridad comunitaria, los hurtos y la violencia intrafamiliar son aspectos en los cuales trabajará Vargas junto con su equipo. Es un cantón en realidad muy grande, extensivo, con sus 12 distritos. En realidad aquí se puede trabajar muy bien, pero solamente Fuerza Pública no puede ser todo. Tengo que trabajar de la mano con las comunidades. Desde ya les mando un comunicado a los grupos de seguridad comunitaria, que tenemos 62 comités en todo el cantón, y que me gusta mucho trabajar de la mano con las comunidades. Sabemos que es un cantón relativamente bastante próspero. Tenemos un tema que se nos presenta mucho, que es el hurto. Y el caso de la violencia intrafamiliar, que es que tengo que escuchar muchísimo en ese aspecto. Dentro de su trayectoria, destacan puestos importantes, entre ellos ser el primer jefe de la Policía Metropolitana en la ciudad capital. Se creó la Policía Metropolitana en San José, con 650 oficiales, y bueno, ahí, de acuerdo a la carrera policial y a los años de experiencia, los superiores me tomaron en cuenta para que iniciara como jefe de la Policía Metropolitana todo lo que correspondía al casco en San José. Ahí estuvimos por el acto de casi un año, y en realidad es un trabajo fuerte lo que hay que hacer en San José en esa época. La semana anterior la entregué, me fue muy bien, y aquí he inicio lo que es el cantón de Pérez de León. En realidad no podemos compararlo jamás, pero sí, de parte nuestra, durante mis 38 años de servicio, siempre contarán con la responsabilidad y el compromiso hacia la comunidad. El compromiso es mantener al cantón en los números positivos que registra hasta el momento, en cuanto a criminalidad, y mejorar otros aspectos. Cada dos años, cada año, nos están trabajando de un cantón a otro a nivel de todo el país, independientemente del trabajo o los resultados. Parte de la misión es dar lo mejor de nosotros, es el compromiso, parte de los valores que tenemos que tener. Es un reto grande, la verdad que hemos estado por muchos cantones del país, haremos desde la zona sur, San Vito, Puerto Jiménez, Quepos, ahora estoy en San José, y vengo acá al cantón de Pérez de León, para mí es un orgullo, formar parte de este cantón, tengo familia aquí en el cantón de Pérez de León, y conocí el cantón de Pérez de León cuando, cuando era adolescente en realidad, aquí llegué a esta zona. Trabajar con las comunidades y de la mano de otras organizaciones, están los planes de este nuevo jefe de la Fuerza Pública en el Valle del General.